Hola bienvenidos a Cuenta Regresiva, un canal para los curiosos del mundo tecnológico, natural, antinatural y más allá, comencemos. El fin del mundo es una de las cosas que más intrigan a la humanidad, a lo largo de la historia han aparecido cientos de teorías que hacen alusión a un final, todas ellas han fallado. Pero hay una que es cierta, y que sucederá en una fecha exacta. Hoy quiero hablarte del efecto I2K38. El conocido efecto I2K38 podría hacer que el martes, 19 de enero del 2038 a las 3, 14 de la madrugada se produzca un fallo general en millones de dispositivos informáticos, que confundirán esa fecha con el 13 de diciembre de 1901. Este fallo consiste en un desbordamiento de memoria interna, que desencadenaría que millones de dispositivos electrónicos inteligentes dejen de funcionar o hagan procesos erróneos. ¿Pero cómo es posible que esto pueda ocurrir? Bueno primero que nada expliquemos que prácticamente todos los sistemas operativos tales como, BIOS de Mac y iPhone, Windows, Android y Linux entre los más importantes, están basados en Unix un antiguo sistema operativo desarrollado en 1969. O en otras palabras se podría decir que Unix es el padre o el corazón central de todos los sistemas operativos más importantes. Ahora bien, estos sistemas operativos están basados en arquitecturas de 32 bits que permiten almacenar memoria y llevar a cabo procesos utilizando 32 dígitos binarios, representados por un 0 y un 1, lo que permite un total de 4.000.294.967.295 combinaciones posibles. Pero como la mitad de esos valores son positivos y la otra mitad negativos, el rango va, en realidad, desde menos 2.000.147.483.648 hasta 2.000.147.483.647, lo que establece este valor como su límite superior. Pero, ¿qué tendrá que ver esa cifra con el 2038? Pues bien, resulta que el sistema tradicional de los sistemas operativos estableció el 1 de enero de 1970 como el momento en el que empieza la cuenta del calentario y desde ese momento dio inicio al tiempo virtual, hasta la fatídica fecha del 2038 habrá pasado justo 2.000.147.483.647 segundos, dentro del reloj interno de los dispositivos tecnológicos. Si, lo estás leyendo bien, es precisamente esa apocalíptica cifra que hace un rato decíamos que era imposible de superar. O sea que el tiempo de vida virtual, estimada de estos aparatos se habría acabado. Por supuesto no todos los aparatos están basados en la arquitectura de 32 bits pero sí la gran mayoría. ¿Pero qué problemas son los que podría traer este fallo? Los principales serían, fallos en el GPS, fallos en torres de control de aeropuertos y trenes, fallos en los cajeros automáticos, la seguridad en plantas nucleares y áreas de gobierno se deshabilitaría, en ordenadores y teléfonos inteligentes, se presentaría el problema de desbordamiento de memoria haciéndolos inútiles, ciertos routers que brinda wifi dejarían de funcionar, servidores que proveen internet y almacenan millones de páginas quedarían obsoletos. Ahora te invito a hacer un pequeño experimento para que puedas comprobar este fallo. Si es que tienes a la mano, toma tu móvil, en especial si es iPhone o Android, bien si ya los tienes entra a configuraciones, y trata de cambiar la fecha hacia más allá del 1 de enero del 2038. Como puedes darte cuenta si lo has hecho, es que los dispositivos no permiten poner una fecha más allá del 1 de enero del 2038. Pero esta no sería la primera vez que pasaría esto, ya hay un antecedente el cual se remonta al años 2000, en ese momento se nombró al efecto como i2, en el cual millones de dispositivos fallaron ya que su sistema interno no estaba programado para el cambio de fecha de 1999 al 2000, los efectos en ese tiempo fueron minúsculos ya que la tecnología no era tan accesible y tan global, pero para el 2038 se prevé que prácticamente todo esté controlado por tecnología. A la fecha del 2038 se le atribuye otro gran misterio, del llamado viajero del tiempo, en el cual se dice que John Titor viajó en el tiempo del año 2036 hacia el año 1975 para conseguir un ordenador IBM 5100, posiblemente para corregir el error del i2K38. El cual hizo varias predicciones futuristas que pasarían a partir del año 2000. Pero no todo está perdido, ya que el error del 2038 no es tan mortal y no es irremediable, hay un caso el cual es tremendamente sorprendente y le sucedió a Google, y más específico a YouTube, el video de Gangnam Style superó la cifra de 2.000.147.483.647 visualizaciones, esto no provocó que YouTube colapsara pero sí que su contador se volviera loco. La solución fue actualizar el sistema de 32 a 64 bits, lo cual corrigió el error, esta es la solución más probable para evitar el error ya que la cantidad de combinaciones admitidas aumentaría de manera descomunal. El único inconveniente es que muchos de los sistemas utilizados actualmente no soportarían una actualización en su arquitectura de procesamiento, y hacer un nuevo sistema con esas características, y migrar la información es sumamente caro y complicado, por ello persiste el dilema de qué hacer. ¿Tú qué opinas acerca de este error? ¿Crees que esto afectará de manera considerable o se solucionará sin tantos contratiempos? ¿El caso de John Titor será real? ¿Crees que llegaremos a el 2038 o antes otra teoría del fin del mundo llegará y se cumplirá? Si gustas puedes postear tus comentarios. Si el vídeo ha sido de tu agrado puedes suscribirte si así lo deseas para seguir aprendiendo más, compártelo con tus conocidos, me agradaría escuchar tus opiniones y sugerencias en los comentarios, en la parte de abajo te dejo los links del Facebook y el Twitter para que nos sigas si es que gustas, hasta la próxima.